No se escucha ni siquiera. ¡Alma! ¡Alma! ¡Two weeks! ¡Two weeks! ¡Two days! Ahí está. Vamos a probar como juntas, ¿eh? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!